Lens TV Lens TV El blog de Chu El blog de Chu Hola que tal amigos de Lens TV Como pueden ver estoy super 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 Ay me atoré Estoy super emocionado Porque en Zacatecas amiguitos de todo el mundo Están nevando Bueno yo sé que la gente que está en Estados Unidos Pues bueno ya está acostumbrado etc Pero nosotros pues no La verdad estamos muy contentos Me salí estoy un poco entumido Porque los changuitos no estamos acostumbrados a este tipo de cosas Como los osos En el invierno bueno hay animales como Carlos Que es un oso polar Y como ven el si disfruta su clima Si Mucho Ay Carlos que voz tan extraña Estas enfermo Este Si yo disfruto mucho el frio Me hace sentir feliz 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 Gracias por tu participación Carlos Sigue disfrutando de la nieve En fin Como les comentaba Este el invierno pues es padrísimo Porque los niños juegan Como en este caso Dana Que anda haciendo no se que tantas cosas Los niños disfrutan de algo Como esto Los niños del mundo disfrutan Esto No le atinaste Dana Andele chiquilla No le atino Si quieres así ya Dana Gracias Pero les quería comentar De los climas De nuestro mundo Existen cuatro estaciones En este caso estamos en la de invierno Si invierno Que hay nieve como esta Que se ve padrísima Y podemos jugar a Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Bueno algo así ¿No? No puedo despertar Libre soy Libre soy Se fue la chica ideal Pero quiero comentarles Que pues cae nieve Hay mucha Este Lluvia Está todo muy frío Para que ustedes se cuiden Y es aproximadamente Hasta el 21 de marzo Que entra a la otra estación De la primavera Donde salen los arbolitos Crecen las plantas Sale el solecito Y los animalitos Como en mi caso Se reproducen Y ¿Me permite enseñar Camarógrafo? Bueno La nieve también sirve Para jugar a este tipo de cosas Y este tipo de bromas ¿Verdad? Hola Ahorita yo estoy haciendo Un muñeco de nieve Con mi papi Y también Nos estamos Asentando bolas de nieve Apenas acabamos de llegar Saludos a toda mi familia Que viene de Villa de Cos Eh Hola amiguita ¿Cómo te lo estás pasando En esta nieve Que está ahorita Aquí en Zacatecas? Bien Este Platicanos ¿Qué estabas haciendo? ¿Un muñeco de nieve o qué? Un muñeco de nieve La pebe ¿Cómo estás? Uy yo sé que bien Oye Este ¿Tú ya habías visto a nieve? No creo ¿Verdad? Enfrasen Que sí Enfrasen ¿Te habías visto a nieve? Sí ¿Cuándo? Hoy Pues sí Ay efectivamente Pues como ven amigos De Lens TV Los niños nos divertimos mucho En la nieve ¿Verdad? Sí Este Y bueno Eh ¿Qué va a caer? Ah Sigue el verano Después del verano Pues obviamente hace más calor Podemos ir a la playa Eh Es muy diferente a este Después del verano Sigue el otoño Donde empiezan a caer Las hojas de los árboles Y es entrando el invierno Después del otoño Entonces yo empecé al revés Porque precisamente estamos en el invierno En Zacatecas Está nevando O bueno Ya nevó Pero ustedes ya Cuídense muy bien Y espero que la hayan disfrutado Como yo Este Nos vemos en la próxima Chicos Compártanle En video.com.mx El blog de Chu Este Compártanlo con todos sus amiguitos Y este Nos vemos en la próxima ¿Ok? Esto es El blog de Chu Sí A ver señor El blog de Chu El blog de Chu Lens TV Lens TV